Hola a todas y a todos. Yo soy Encarni y este es mi canal Hablando de Magia con Encarni LG. Hoy os traigo el ritual llamado el embrujo de la canela para quienes quieren contraer matrimonio. Muy fácil apuntar los elementos necesarios que son 3 ramas de canela, 21 azar de boda, 7 pétalos de rosas rojas y 5 litros de agua. Este trabajo lo vamos a realizar a las 21 horas del 31 de diciembre, que eso lo tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina. Vamos a hervir la canela, los azares y los pétalos de rosas en la cantidad de agua indicada. Nos vamos a bañar con cualquier jabón que sea neutro y nos vamos a enjuagar con este preparado, con esta agua, y mientras vamos a imaginar nuestra boda, del modo más exagerado que nos sea posible. Y vamos a recordar que cuanto mayor sea el poder de la imaginación, pues más energía creadora vamos a emitir al cosmo para que nuestros deseos se cumplan. Seguidamente vamos a rezar una oración, la que nosotros nos prefiramos, y se la vamos a dedicar a nuestro ángel de la guarda. Mientras vamos a dejar que nuestro cuerpo se vaya secando por sí solo, sin toallas ni nada, al aire. El día 7 del nuevo año, o sea, el día 7 de enero del año siguiente, vamos, bueno, puede ser que aquí, en esta fecha, del día 7 de enero, ya tengamos alguna sorpresa interesante. Quiere decir que este día estemos muy atentos y atentas a ver qué pasa con nuestra relación. Igual nos llevamos la sorpresa de que nos pidan matrimonio. Bueno, si estáis en este caso, que deseáis casaros, hacerlo, hacerlo, quién sabe. Igual os lleváis el regalo de reyes más importante de vuestra vida. Así que, si os ha gustado, darle a la manita hacia arriba y compartirlo, compartirlo con vuestras redes sociales, amistades, familiares, compañeros, compañeras de trabajo. Ya sabéis que lo pueden necesitar y os lo van a agradecer. Yo nada más deciros que si o no os habéis suscrito a mi canal, suscribiros. Y activar la campanita, que ya veis qué cosas más interesantes voy subiendo. Y así lo vais a recibir de primera mano. Bueno, también desearos que sigáis persiguiendo vuestros sueños, que no tiréis nunca la toalla hasta conseguir vuestras metas. Y la fórmula está en sonreír, 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 que la vida es bella. Os mando un fuerte abrazo y ya sabéis, yo en Carni, os espero en mi siguiente ritual.